En el hueso de la oscuridad yo puedo mirar Como un muñeco por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No guardaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y que camarino daba frente a un paso Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo eterno Solo yo con mi capacidad visual La gana de subir y la puerta de cerrar El que suele sale solo y llega a la pantalla cuando escucha mirar hacia atrás En el hueso de la oscuridad yo puedo mirar Como un muñeco por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No guardaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y que camarino daba frente a un paso Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo eterno Solo yo con mi capacidad visual La gana de subir y la puerta de cerrar El que suele sale solo y llega a la pantalla cuando escucha mirar hacia atrás Ahí está No te sueltes Agarrá mi mano porque no pienso perderte Y no te sueltes Contigo cada día es diferente Y ok No life, no love Tú eres mi escalera de color Y es que a veces no se quiere entregarle mi corazón Porque escribo hasta una carta con mi nombre en un death row Explosiva como Harley Quinn en Batman Me gusta que seas sencilla y adictiva como el Pac-Man Siempre ando detrás tuya pero no soy un fantasma Me enseñaste a apreciar las pequeñas cosas como Ant-Man Me gusta que te enojes y que a veces me desguerra Yo te abrazo por la noche y todo lo nuestro se arregla De clarita y pelirroja como hebra venenosa Más hermosa que Medusa aunque tú no me hiciste piedra Cuando te mira esos ojos tan bonitos Por eso te hago esta canción de amor y de los favoritos Ni soy un listo ni soy de los vengadores Soy un chico que ahora apuesta por nuestros dos corazones Las razones pa' no bajarte la luna Lo que siento en mi interior late más fuerte que la magia que trae una Me enseñaste como a Nathan que no importa la fortuna Porque habrán miles de joyas pero como tú no hay niña No te sueltes, agarra mi mano porque no pienso perderte Y no te sueltes, contigo cada día es diferente Y ok, no life, no love Tú eres mi escalera de color y es que a veces no sé a quién entregarle mi corazón Porque escribo hasta una carta con mi nombre en un dedo Con más carácter que la misma Samusaran Contigo cruzaría el gran line sin tenerle miedo a nada enamorado Como un Shinigami su manzana Pueden navear muchas chicas pero no saberme a nada Cada hora yo te añoro y es que tú debes de haber comido fruta del diablo Porque ya ni me controlo Quiero navegar solo porque aquí hasta el más pirata bajaría Bueno amigos, hoy mi presentación es un nuevo tono de televisión En vivo Desde el comienzo de volver Y tono de película Nunca Ni cosa de la película de colección El cine de la televisión argentina Nunca lo vi Nunca Hasta la próxima vez En el canal de televisión Rime 1994 y 2017 Risa Chao Risa Trism Risa Risa ¿Cómo puede ser un pago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!